Uno cree que ya conoció a todos los funcionarios posibles, pero no, apareció uno nuevo, se llama Carlos Caramelo y fue confirmado como el titular del Instituto de Dorrego, este Instituto de Relisionismo Histórico que estaba a cargo de Pacho O'Donnell y que después Pacho se fue de ahí, ¿no? Se fue con mucha polémica, con una interna fuerte de él y de su segundo, digamos, que en los hechos era de alguna manera el que manejaba el Instituto de Dorrego, Víctor Ramos, hijo de Abelardo Ramos, se pelearon muchísimo con Teresa Paro de la nueva Ministra de Cultura, una pelea también ahí en las sedes que tiene ese ministerio en las villas, sobre todo en la Villa 21 y en la 31. El gobierno no puede manejar la interna del Instituto de Dorrego, imaginate la silla de cómo está. Si uno quiere saber cuál es el pensamiento vivo del amigo Caramelo, tiene por lo menos dos vías. Una es leer cualquiera de los libros que firma Aníbal Fernández, porque Caramelo los escribió. Sí. Esto en principio. Y después, ver los tuits del amigo Caramelo. Por ejemplo, me estoy cagando, pero no quiero romper el diario para limpiarme el culo, para que no me denuncien por atentar contra la libertad de expresión. Está jodido. Otro. En referencia al periodista Damián Patcher, que migró por amenazas, pone Caramelo. ¿Se vuelve a laburar en el Mossad local, en Jerusalén? Bueno, este es más o menos el pensamiento vivo del amigo Caramelito. Hay uno de Nisman que dice así. Esto es un tuit textual del nuevo presidente del Instituto de Revisionismo Histórico. Para poder importar tampones hay que exportar forros. Nisman, por ejemplo. Qué lindo, ¿no? No me estás jodiendo. No. No, es verdad, es verdad. Lo premiaron. Arroba Caramelo Cumpa es el tuit oficial. Después, por ejemplo, ¿quién va a querer hacer un golpe cuando falta tan poco para las elecciones? Se preguntó Wolf de la DAIA. Ustedes, che, ustedes, contestó Caramelo. Y así. Claro, los fiscales... Una mezcla de... Agarremos 100 gramos de barra brava. Dios. Más un analfabeto funcional. Más un escritor fantasma. Más, etc. Y haces un caramelito. Pero vos no entendés. Si él no hubiese hecho sus tuit, a él no lo pone en ese lugar. Claro, claro. Es al revés de lo que uno cree. La finalidad del Instituto Manuel Dorrego es estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico. Olvidate de la función que tengas. Digo, ya supera todo. Igual, supera todo. ¿Les preocupa que tenga mano de obra barata a los que siempre tuvieron gente en negro? Es decir, sin aportes patronales. Estuitea, caramelo. Bueno, nada. Es larguísima la lista de pensamientos del nuevo titular del Instituto de Revisión... Ahora, ¿no es una provocación? Va más allá de una provocación. No. A mí me duele. A mí me duele. En serio. No, me suena como que... No manejan la interna del Instituto de Orrego. Es lo que pasó. Estoy hablando en serio. El Instituto de Orrego no es una oficinita. Funciona en una especie de petit hotel en Corrientes y Rodríguez Pina. Tiene un montón de presupuesto. Supera la interna de Orrego lo que dice este hombre. Digo, ¿cómo lo voy a entender solamente como una interna de un...? No, en el sentido que sacaron a Pacho Donnell, una persona que tiene un currículo importante. Pero si querés verlo desde el punto de vista de los funcionarios, este tipo es el asesor más cercano al Secretario General de la Presidencia, que es mucho más que el Instituto de Orrego. No, claro. El Orrego es una cosa marginal para supuestos académicos, etcétera. Digo supuestos porque está Brienza ahí, que no sé si terminó el colegio Brienza, pero digamos, se supone que son académicos de Racing, no sé qué son. Pero bueno, pero digo, desde el punto de vista político es más importante que el Instituto de Orrego. Sí, despojarlo de lo político, que alguien diga esto ya me parece que es tema. ¿No? Por eso. Por eso planteaba base a la interna. Un funcionario público de relevancia, ¿no? En Twitter. Es eso. Igual Caramelo reproduce el pensamiento o las críticas o lo que está pensando en el momento el gobierno. Porque fíjate que el 12 de febrero, desde ayer, publicó, comillas, ¿no? Los fiscales preparan un dispositivo para marchar separado de los políticos, cerró comillas. Pero junto a los espías y a los milicos. Dice, opina él. Hoy a la mañana, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich... Estás acoplando con el cozo. Todavía no aprendiste a laburar en la radio. Muy bien. Ya tenés como seis programas y todavía no sabés laburar en la radio. Ahora, Jorge, ¿esto es producto del fanatismo o qué? Estos dichos, estos pensamientos. ¿Sabés qué pasa con eso? Una rara la actitud del gobierno con el tema. Porque después a este tipo de animales así analfabetos, como Caramelo o de Lía, después los entregan. O sea, le dan manija, le dan manija, le dan manija, hasta que tipo, dice alguna barbaridad de la cual tampoco ellos se quieren hacer cargo. Ayer Pichetto le echó lastre a de Lía y a toda la banda esta, este, etcétera, dijo, nunca tuvimos nada que ver con ellos. Y hoy Aníbal también. Hoy Aníbal también. Claro, y de Lía está enojado. Está replicando... Está replicando... Está replicando tweets de Lía diciendo, ¿cómo puede ser que me soltaron la mano? O sea, gente que dice eso y él lo replica. Ahora, no le soltaron la mano, fue funcionario, fue el director de Tierra y Hábitat de la Nación y hasta ahora, hasta hace muy poco, era absolutamente cercano a la presidenta. ¿Qué pasó? Difundimos las escuchas del caso Nisman y entonces ahora de Lía lo intentan hacernos creer que no tienen nada que ver cuando es todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.